Bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo Enrique y soy alcohólico. Y la verdad, muchas gracias al comité organizador de este evento. Le decía a alguien ahorita, qué bonito está el salón, qué bien adornado está. Y más que el adorno, este. Leía yo Dr. Bob Yain, 1940. Yo nací en ese tiempo, 1940. O sea, esta gente ya estaba trabajando cuando yo nací. O antes. Yo creo que el subirme aquí, el tratar de comunicarme con ustedes, es una responsabilidad. Y digo esto porque en el grupo donde yo asisto, gracias, en el grupo donde yo asisto, es un grupo, supuestamente, es un grupo tradicional. Es un grupo donde, el que está platicando, lo sacamos. De veras. Yo les pediría que si tienen algo que platicar, pudiera ser un poquito allá en muelas, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque el que platica, boicotea la reunión. O sea, es como una reunión con niños. Niños, ¿sí? Niños, saca a tu mamá, porque qué pinche lata estás dando. Y les digo esto porque no. Digo aparte que yo soy un neurótico potencial, imagínense. ¿Sí? No, yo no puedo permitirles a nadie que esté jugando con la vida de ustedes. Y menos con mi vida. O sea, qué difícil. Y W. Procesa sistemas educativos para gente retrasada mental. Eso es lo que dice el doctor William Yellen. O sea, esto es una reunión de alcohólicos anónimos. Jóvenes que están anexados. Y que la disciplina tiene que ser reciente. Ojalá y podamos entender qué es el significado del silencio. Ojalá. Si en silencio a veces no se entiende esto, imagínense distraído. Yo soy de esos tipos que está sentado ahí, alguien está hablando, y de repente se me va la onda, o sea, pierdo la secuencia, no por otra cosa. ¿Sí? O sea, soy de esos tipos que pasa una mosca y ¡pum! Digo, ¿qué estamos diciendo este güey? Y es serio, es serio. O sea, que aquí nos estamos jugando la vida. La mía, la mía y la de usted. Entonces, por lo consiguiente, yo le pido de favor, ¿no? No me boicotee la junta. Porque si no, entonces, no va a ser nada espiritual, no vamos a manejar nada de lo que aquí se dice, como concepto, como precepto. Estaba leyendo algo bien interesante. En las leyes de comunicación, ¿cómo es esto? Dice que para que el mensaje se lleve a cabo, se necesitan varios puntos. Uno, que el transmisor hable el idioma del receptor. Dos, silencio. Y tres, un solo objetivo. Ojalá y esta tarde se realice eso. Porque solamente a través de eso vamos a concebir a Dios ahorita. No es que usted crea o no crea, ¿Usted cree que Dios va a estar preocupado porque un cabrón no cree en Dios? ¿O no cree en Él? No. ¿Será que cuando yo llego a los Alcohólicos Anónimos, yo llego a un grupo donde el eslogan de ese grupo fue la que eres grupo más tradicional del Distrito Federal, de la República Mexicana, de Centro y Sudamérica. Ya saben que están loquitos los alcohólicos, egocéntricos. Y a mí se me pegó. Y de repente les digo, mire, si usted no está a gusto en la junta, agarre sus canitas y saque ese achillado. ¿Sí? Porque a veces no sabemos para qué es esto, cómo va a funcionar. Y por eso el padrino me decía, sí se van a recuperar, pero va a tardar más la gente en recuperarse, en tanto manoseo, tanto guaguaguá, tanta pinche paja. Y creo que sí. Hoy yo voy a tratar de darles la experiencia, personal, obviamente. No lo voy a repetir, es personal. Me vale madre si alguien se embarca o no se embarca. ¿Sí? Número uno. Número dos. Lo que he aprendido en los alcohólicos anónimos. Y el éxito que me ha dado a mí estar este tiempo que tengo sin beber, este tiempo extra, este tiempo de vida, de calidad, porque no tendría caso dejar de beber. Eso yo lo entendí desde que llegué al grupo. Cuando yo llego yo tenía 30 años y les juro que lo menos que quería era dejar de beber. No, yo soy un alcohólico. Yo nunca he visto a alguien que entre al salón con la bandera desplegada y diga, señores, buenas tardes. Yo quiero dejar de beber. Todavía no encuentro nada. Si habemos gente ahí con 15, con 20, hasta con 30 años, que probablemente se pueda volver a beber. Si no se ajusta usted a esto, ¿a qué? ¿Al historial? No. ¿A las anécdotas de borracho? Como que no tiene cuenta. Digo, y esto desde que yo llegué, la educación que a mí me dieron en el grupo fue eso. Mire, amigo, usted venga con buena voluntad, siéntese hasta adelante porque usted es muy pendejo, merece esta vez. No voltee para atrás porque es tan pendejo que se vuelve piedra. Ponga mente receptiva, con sentido de investigación. No discuta. Imagínese un individuo que o yo estoy plenamente convencido, yo he escuchado a mi compañero, y es la experiencia personal. ¿Sí? El problema del alcoholismo del mío es un problema de ignorancia, es un problema de inconsciencia, es un problema de desconocimiento y es un problema cultural. O sea, la gente que estamos aquí traemos una historia. Madre neurótica, padre mujeriego, padre borracho, padre drogadicto. Imagínense ustedes la mezcla de un alcohólico y una mujer neurótica. El producto de... Por eso BW dice que esto es circunstancial. Sí, yo no creo que alguien consciente se aviente al metro. Yo no creo que alguien a través del barrio, yo soy de barrio, ¿sí? Pues diga, yo no voy a beber. No. Yo le preguntaba al psiquiatra en el momento en el que estuve con él, oiga doctor, y el medio ambiente. Y él me dijo, mira, el medio ambiente incluye, pero usted es el que se embriaga. Pero uno piensa, yo llegué a pensar, toda mi familia es neurótica, y los que no son neuróticos son alcohólicos, que son los varones. Yo vengo de por allá de un pueblo llamado Michoacán, la piedad de Cavadas, donde la gente es muy religiosa, muy persignada, y tienen una fe. Y yo llego pequeño acá al Distrito Federal, obviamente. Aquí se hablaba de la historia, ¿no? Cada uno de nosotros trae su propia historia. Yo lo conozco a mi padre. A mí nunca me causó así gran escozor, ¿verdad? Hoy le doy gracias a Dios que no lo conocí, porque tengo una imagen maravillosa de él. Porque sé que, pues, así es la vida. Y a mí me tocó vivir así. Y yo me tengo que ajustar a eso. Pero eso lo sé a hoy. A la edad que yo llego a los alcohólicos anónimos, pesando 120 kilos, con principios del mal del Parkinson, principios de cirrosa, desahuciado en el centro médico como alcohólico crónico, sin sentido de recuperación. Por el psiquiatra haber hecho un estudio y él me decía, usted tiene rasgos paranoicos, esquizofrénicos, psicóticos, usted es un psicópata. Uno, uno, uno elige entre alcohólico y psicópata. A mí alcohólico se me hacía muy jodido y psicópata así como el hombre verde, ¿no? No, 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 psicópata. O sea, un tipo sin personalidad, sin criterio, sin carácter, pues, que le digan el pelón y es el pelón, ¿sí? Entonces, yo quisiera empezar esta charla con ustedes pidiéndoles un favor. Suéltese. Afloja. No, no, no esté tenso. De veras. Y le voy a decir por qué. Porque vamos a tratar de compartir lo mío en un viaje maravilloso. Si usted no es alcohólico y bebe, aquí lo volvemos alcohólico. Eso que ni qué. ¿No lo cree? La dinámica de los alcohólicos anónimos es tan clara que uno se convierte en víctima del grupo. Digo, yo no tuve la oportunidad. Cuando yo llegué, pues, todavía no había los anexos. Yo llegué al movimiento cuando había 54 grupos en el Distrito Federal. Pura gente vieja al grupo donde yo llegué por primera vez. Bueno, yo llegué a la oficina de servicios, a la oficina intergrupada. pero después me subieron al grupo y había puro cascajo. Puro viejito, puro chuchillo. Uno tuerto, otro cojo, otro loquito, con sus perros de allá a un lado y todo ese tipo de cosas. Y yo decía, puta, ¿a dónde vine? En primera yo me llamo Enrique Álvarez del Castillo y daba. Con ese nombre no se puede ser alcohólico. Todavía un López, un Sánchez, un Gutiérrez, esos güeyes sí son tercermundistas, pero yo, la broma es que López, el Sánchez y el Gutiérrez dicen lo mismo y piensan lo mismo. Yo, yo vengo bebiendo a los 14 años. yo me desenvuelvo en el centro de la Ciudad de México, en las calles de República de El Salvador, Aldraco, Meade, Jiménez, Esperanza, Echeveste, Vizcaínas y Zajuan de Betón. O sea, la nata de la Constitución. La flor y nata en esos momentos estaba el club verde, la bola, la herradura, el barbatón, bueno, eso estaba más para allá. O sea, a mí me toca vivir de esa manera. Yo soy burdelero, cabaretero, cantinero, al público poquito, pero no, porque eso era para los puertos y yo no, no fui puerto. Entonces, yo, el meade, tenía en un cuarto la mitad de esto lleno de pura manigüana y me decían no te dejes llevar la cruda, quémale los bigotes a Satanás, date un toque, y no se llega a la cruda. Y después el amor lo hace es maravilloso. O sea, me motivaban para que yo probara la droga y quiero decirles que yo no soy adicto a la droga, yo soy alcohólico natural. ¿Sí? Entonces, se pueden ustedes imaginar los cabarets que en ese entonces yo soñaba con crecer y ser padrono. Además, a los 18, 17, 19 años, puta, las señoras casaderas andan sobre de uno, ¡bárbaro! Despertar el sexo a los 16 años sin ninguna orientación, probar, y cuando llego a los alcohólicos anónimos descubro que una de las situaciones más críticas para un alcohólico ese es el placer, el placer, el placer sexual. Ignorancia. Yo recuerdo mi abuela Ramona me decía muchacho cochino, quítese la mano de ahí, ahí está el diablo. Cuando me empiezo a masturbar y descubro al diablo, me convierto en testigo del diablo. O sea, para un individuo joven o más bien niño todavía, esos placeres son que no se entienden, pero más adelante tengo contacto con el alcohol y como a los 20 años, imagínense, estar, yo digo enamorado, pero creo que la palabra correcta es estar enculado de una mujer de 40 años, casada y se la habla con el marido. empezar a jugar los disparos emocionales, el preferible secreto, el ñacañaca, lo oscurito, lo no permitido y empezar esos juegos maravillosos combinados con alcohol. Obviamente después tener relación con prostituta, o sea, no sé, perderme en el placer, yo de repente les digo que yo no soy alcohólico, yo fui atascado, me atasqué de sexo, me atasqué de dinero, me atasqué de placer, me atasqué de comida, me atasqué de todo. ¿Cómo va uno a dejar el placer? Digo, a mí me tocó así, decía mi mamá a ver si así entiende, ya te dijo el doctor que de seguir bebiendo te vas a morir, yo pensaba dentro de mí, ¿y quién le dijo a mi mamá que yo quiero vivir? Porque llega un momento donde lo que quiero no es morir, él me decía usted tiene trauma, tiene complejos, tiene inhibiciones, usted es un buen muchacho, usted tiene un coeficiente mental alto Enrique, ¿por qué sigue bebiendo de esa manera? Y yo llevándole decía, doctor, si usted nos va a vender yo, yo vengo a verlo para que me diga por qué. Y me dice, ustedes, me dio el diagnóstico y me dice, usted es un neurótico potencial con una mecha de tiempo el cual va a explotar. Imagínese un neurótico echarle alcohol, fue por primera vez cuando yo entendí por qué me echaba a correr y me encueraba. De veras, o sea, porque yo varias veces me desnudé y me eché a correr en insurgentes como loco en calzoncillos y me decían mis amigos, se te botó la canita con un gacho o amanecer en la cuarta delegación que era lo más común, golpeado a veces por haber agredido a un policía, yo le traía un coraje a la autoridad, bárbara, yo no sabía por qué, estaba resentido con el mundo, quería morirme. No les voy a decir que bebí mucho, al grado de quedar paralítico, nada más, yo no sé la cantidad de alcohol, o sea, mi organismo no aguantó más que eso, tenerme que hacer un lavado de estómago porque decía el doctor, señor, este hombre viene muerto, le decía a mi mamá, para qué lo trajo y así, mire, viene muerto, me tomaban el pulso y no traía pulso, señales de pulso, vamos a hacer un lavado de estómago al hombre a ver si reacciona, y a las 72 horas o antes reaccionaba, me tomaban tomografías, todo, todo, todo me hacían tomografías en el cerebro, a ver qué problema traía, me mandó a neurología, o sea, me hicieron todos los estudios abiertos y por haber, estuve en Houston en un tratamiento y me rechazaron, me dijeron, no podemos hacer nada por este joven, vine aquí, estuve con el doctor Enrique del Valle, una eminencia en psiquiatría, era el director general de salud mental de Lecumber, y me dice, pues yo no puedo hacer nada por usted, cuando me llevó mi mamá, obvio, yo no sabía que yo dependía de mi mamá, yo quiero decirles que la gente que dependemos de alguien o algo, somos gente dada a la frustración, entre más dependencia, más resentimiento, más basura, o sea, uno solito se autoenferma, eso yo no lo sabía, o sea, se genera, la mente, la mente tiene un poder, cabrón, uno puede vivir o morir a través del poder de la mente, y los alcohólicos anónimos en su técnica es tan sencillo, de veras, no porque yo lo haya entendido, porque lo tuve que hacer, yo creo, de repente hay la idea de que usted quédese y entienda, no, estos pobres muchachos, mi madre, que vayan a entender, es más, ni ustedes tampoco, no más hace uno así o así para que vean que es uno pendejo, pero no entiende, o sea, mi el psiquiatra me decía, le voy a hacer una prueba, usted es un tipo por las características que tiene que no entiende, cabrón, me decía, ¿cuántas veces le dijo su mamá que no bebiera? Siempre, ¿y entendió? No, usted no entiende, y yo les preguntaría a estos jóvenes y a los viejos también, ¿cuántas veces, los que tengan madre, ¿no? ¿cuántas veces le dijo su mamá, ya no beba, Enrique, ve, te vas a morir, mira el negocio, mira a tu mujer, ve a tus hijos, no había madre, a mí no me espantaba, es más, el psiquiatra le dijo, usted está grave, usted lo que quiere es morir porque le tiene miedo a vivir, una de las primeras cosas por las cuales, aparte, ¿eh?, de que yo soy casado, bueno, soy viudo actualmente, pero, pero creamos cuatro hijas, mi mujer y yo, e independientemente yo tengo cinco hijos fuera de casa, de repente me preguntan, ¿con la misma? Sí, pero con diferentes señoras, ¿sí? Entonces, imagínense las broncas, si no todos le van a entender, es terapia para gente altamente recuperada, es de línea, imagínense abortos, golpes, vejación, trauma, a una mujer, devaluación, yo tengo, ese maldito defecto, menosprecio a la gente, cuando yo llego al grupo, veo, quisiera platicarles esto, y cuando me suben de la oficina integrupal, ahorita les platico cómo llego, me sientan en medio, son tres líneas, y las personas que me reciben en esa oficina, Raúl, este, Lupe y Rubén, me echan en medio, levantan la mano, ya llegó el cliente, el compañero que estaba coordinando, yo le digo que estaba disfrazado de albañil, porque estaba muy jodido, y le observé las manos blancas, como con mezcla, ¿no?, con cal, o sea, totalmente acomplejado, y les digo que fue una de las cosas que me impactó por la forma en que dijo, yo quisiera preguntar si en la sala se encuentra alguna o algunas personas que vengan por primera vez y consideren tener problemas con su manera de vivir. Puta, cuando yo oí esa voz, les juro que me dio escalofrío, empecé a sudar y me trabé, no me paré obviamente porque no quise, no escuché, yo no llegué a Alcohólicos Anónimos, yo no sabía qué era esto, pero Lupe y Rubén me paran de palomita y el alcohólico ya vieron, le halla para aplaudir, el único que sabe hacer bien, aplaude como boca y entonces yo de nuevo temblando me daba el ataque y me caía y Rubén me levantaba y Lupe me sentaba pero me aplaudieron, el compañero dijo, bienvenida, usted es la persona más importante esta noche, otra vez a darme el pelete, o sea, qué impresión la fuerza de la palabra de ese hombre, por eso me refiero, hay que hacer conciencia cuando entra uno a una junta, de ahí depende la vida de uno y la vida de los demás y ahorita les explico, porque aquí no se maneja otra cosa más que la fuerza de la palabra, la palabra dicha y escuchada es el único vehículo que llega a la conciencia del otro y uno no lo sabe y la gente yo creo que no quiere platicar nada más porque así es neurótica, está inquieta, es una prueba, la gente que tiene capacidad va a empezar a aprender a escuchar, no a oír, porque de eso se necesita, vamos a empezar a manejar los niveles espirituales y la fuerza mental del grupo, dice por ahí cuando uno o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré, no se necesita creer en Dios, Dios no existe, Dios solamente existe en el corazón del hombre que lo busca, porque el alcohólico está tan mal, yo quería que Jesús se presentara ante mí con su túnica blanca, su sandalia, su mirada dulce y tierna y me encontrara en San Juan de Letrán, me pusiera la mano encima y me dijera Enrique Álvarez, ya no vas a beber, yo nunca fui a jurar, nunca creí en esto, nunca creí, pues es hacerse pendejo solo, ir a jurar, yo de repente les decía a mis amigos borrachos, fuiste a jurar, sí, cabrón, seis meses y te dieron la estampita, sí, cabrón, vela, se está riendo, porque ni ellos, ni esa cree en ti, o sea, es que no se puede jurar cuando se tiene un problema de salud, decían los viejos cuando yo llegué, imagínese que usted tiene diarrea y va a jurar a la iglesia no ir al baño, se le chorrean los frenos, lo mismo es el alcohólico, el alcohólico lo que quiere es beber y cuando jura se reprime y mucha gente dura su juramento, cumple su juramento, pero nada más como los chivos para atrás, para ponerse más en la mano, entonces yo decía no, yo no, aparte de que pues yo no traigo tanta basura con Dios, de verdad, como que aquí a veces el choro, la cultura de la Virgen Guadalupana yo soy del equipo del Sagrado Corazón de Jesús, ahora hay uno nuevo que trae una lamparita acá arriba que los chavos suben al metro con su imagen, un ídolo como de metro y medio y bien chupacheco, y pues así es bueno este señor, qué bueno, sígale, o sea, pero es la fe de cada quien con todo el respeto, con todo el respeto, esa es la maravilla de alcohólicos anónimos como un precepto cultural, le respetamos su forma de pensar, de actuar, de sentir, de vivir, ¿saben qué es eso? La primera concepción divina, el respeto a mis semejantes, nada más, y así me reciben a mí con ese respeto, con esa claridad, mis compañeros y yo le vamos a informar cómo estamos dejando devedor, no me preguntaron quién es, de dónde viene, cuánto gana, y yo sentado ahí con la terapia, decía yo no soy alcohólico, yo tengo coche, tengo casa, tengo negocio, voy a la universidad, yo no puedo ser alcohólico, alcohólico el quito, el caldo, los de mi ave, no sé si alguien conozco, de mi edad haya conocido mi ave, era fuerte, era, en ese momento era un barrio con más droga que te pito, un barrio con más rateros que te pito, un barrio donde iba Agustín Lara, don Jacob Sabludo, todos los boxeadores cubanos que llegaban al Hotel Virreyes iban por su vocación, Baby Luis, un entrenador, o sea, pura gente más o menos, y yo, a mí, el fumar marihuana se me hacía para deligrante, por mis complejos, para la raza, para el pueblo, para los pinches soldados, para los carpinteros, pero yo, yo no, decía, no, el alcohol, no hay cosa más hermosa que un trago, para un alcohólico, tomarse un trago cuando las emociones están alteradas, se siente como cae el sistema sanguíneo, como empieza como una maquinita, y a chingar a mi madre, yo no paraba de beber 30, 40, 50, 60 días, les decía, miren, los que beban conmigo tienen que pedir vacaciones, y el dinero de sus vacaciones, porque con violines yo no bebo, o sea, ese rollo, después tuve que andar pidiendo el bebé, pero eso es lo de menos, ese no es alcoholismo, yo, cuando llego a Alcohólicos Anónimos, yo traía la referencia del psiquiatra, donde me decía, usted tiene que cambiar de actitudes, Enrique, tiene que leer libros buenos, libros gruesos, decía, tiene que aprender a tocar, tiene que aprender a tocar algún instrumento, tiene que estudiar música, tiene que estudiar canto, tiene que salirse de ese medio mediocre, decía él, y yo soñaba con aprender a tocar violín, pero entrar a la cantina, o sea, sin ningún beneficio, o sea, si todo, todo, yo soy un alcohólico porque no tengo la capacidad de procesar la idea de que puedo vivir bien, así de simple, yo llego al grupo, yo llego a la integrupal, de ahí me suben, me empiezan a recibir, sube el señor y luego, ¡mucha madre! Es que yo, mi vieja, compañera, yo decía, me espantaba y decía, ¿hacías de serio? porque lo había dejado su mujer, luego subió otro por la misma torre, y yo, no, es persona que viene por ti, me viene, 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 yo no concebía eso, decía, no, no puede ser, cuando terminó la junta, yo dije, este es un concurso de pendejos, yo ya me voy, yo, ¿qué me quedo a hacer aquí? No, el único pedo que yo tengo es que me gane el alcohol, y pues me tengo que chutar dos, tres mesesitos de beber, pero cuando yo paro de beber, cuando yo paro de beber, me voy a Estados Unidos, me compro un coche, mando a mi mamá a Europa, yo, yo no soy alcohólico, no, no, estos güeyes, sí, y luego volteaba para atrás, todos así madreados, no, vale nada, este fin chasón, me quise parar dos veces, hoy entiendo ¿por qué Rubén y Lupe me echaron en medio? Le digo, bueno, ¿por qué me echaron, cabrón? Dice, te ibas a ir, ibas a salir, dice, quién sabe, o sea, Rubén, Rubén tenía 15 días de haber llegado y Lupe tenía dos años, Lupe era su nombre, el nombre de, el nombre es Guadalupe, varón, nada más que Guadalupe es Tartamud, y fue con el primero que tuve con Dario, yo llego a la oficina integrupal, entro pensando que este era un antialcólico, la oficina muy bonita, larga, ancha, un escritorio, la tabla de la alcoholomanía, la oración de la serenidad, y los dos santos, vícticos, yo dije, chingachín, sí, son aleluyos, este es un templo, lo más que estos santos no los conozco, ser alemanes, o sea, mal, antes de entrar a la oficina, yo pensé encontrar una recepcionista nalgona, con un trajecito como las del seguro social, y te meto aquí una de esas, puta, yo soy bueno para las mujeres, ya loco, loco, ya oyendo, holgo, radios, será para mí, empezar a sentir cosquillo en el cuerpo, sentir como hormigas que se suben, alguien que me tocaba el hombro y volteaba, y nadie, ya mamá, entro, vacía la oficina, el escritorio, una campana, un directorio, un teléfono, me siento, no salía la nalgona, por allá atrás sale un tipo renco, y Pacón lo demanda es tartamudo, imagínese la comunicación, un crudo y un tartamudo, no, me acorda más, le digo despacito porque me ponen nervioso, despacito, porque me ponen nervioso, dígame, que qué se le ofrece, yo quiero una ficha, y me derrumbé, me derrumbé, me agarró del hombro y me dijo, pues aquí no damos ficha, la única ficha serás tú, quien diga, te estás borlando, cuando ya me iba a poner al hebrestado, para atrás a mi chaparro, cabezón, que me dijo, pásenlo, aquí es, lo estábamos esperando, ay cabrón, uno no lo vigila, el otro, se me queda bien y me dice, tiene problemas con su manera de beber, no amigo, en un chingero de ron, pero bebe, imagínense, 45 días, y me bebe, 120 litros, no 500 litros, con unos tenis, yo soy 5 y medio, del nuevo, un güey después me dijo, oiga amigo, ves que a, que poca madre, sin bañarme, 45 días, no sé si ustedes, no se vayan, echen a la séptima, lo que es hermandad, no sé si ustedes sepan, cómo, cómo huele, un individuo, después de 8 días, de estar ingiriendo, alcohol, agri, imagínense, 45 días, apestando, a sudor, a mugre, a sexo, y por ahí, una lociencita, que me echó alguien, de buena voluntad, que se llama Bruce, no era una combinación, hermosa, y sin embargo, el psiquiatra, me había dicho, usted no tiene, autocrítica, en el que, usted es un hombre, sin autocrítica, y efectivamente, ahí lo vine a ver, cuando veía a toda la gente, dije, que jodidos, están estos, pero yo no tenía capacidad, para verlo, a la mitad de la junta, subió por ahí, un hombre, más o menos, ahorita de mi edad, con un saquito gris, el pelo entrecano, largo, como guama, y se me quedó bien, me dice, usted está muy joven, para ser alcohólico, se me hace, que usted no es alcohólico, se me hace, que usted se subió, a la roda de la fortuna, se mareó, se bajó, y se la curó, con gelatinas de rojo, vaya, y lájese su madre, pague el boleto, la admisión, a este club, es muy grave, pero antes de eso, se presentó, o sea, imagínese un tipo, a esa edad, como yo, endeble, inmaduro, chillón, y sube a este hombre, dice, compañeros, buenas tardes, yo me llamo Antonio, soy de León, soy zapatero, y soy alcohólico, tenía una cara, de mala madre, yo dije, ese señor, si es alcohólico, eso sí es alcohólico, yo soy guapo, cabrón, o sea, vea, no, aquí están, los chavos tan bonitos, y luego con su uniforme azul, no, chulada de cabrón, de veras, y yo ahí, dejé de beber, cuando este hombre me dijo, aquí cualquier pendejo, deja de beber, nada más que hay unos, que ni a pendejos llegan, si no volví para atrás, no, mi hermano, no son alcohólicos, me van a volcar un madraco, estos beños, yo no pendejo, crudo, jodido, pero, quiero decirles, que yo dejé de beber, yo llegué al integrupal, a las dos de la tarde, y yo dejé de beber, a las dos y media, de la madrugada, o sea, yo no volví a beber, desde las dos y media, de la madrugada, de ese día, hasta ahorita, por ahí encontré, un frasquito, de brande al gusto, traía la etiqueta, todavía decía, precios de introducción, 18.50, le di dos buches, y pa' fue, ya ni el alcohol me quería, dije, bueno, pero la cruda, londro, no, no, yo fui tocado, por la gracia de Dios, porque estuve a punto, de arrojarme al vacío, a las ocho de la mañana, y por ahí, escuché la voz, en el delirio, o más bien, tan alterado, tan alterado, que estaba yo, que empecé a escuchar, voces, y una, y pensé, me arrojo, yo vivía en Bolívar, 56, mi padre compró, ese edificio, tenía dos pisos, y la azotea, obviamente, y estuve a punto, de arrojarme, y alcancé a escuchar, la voz que me dijo, la voz de mi amigo, Pito, cuando quieras, pararte de beber, métete al antialcólico, te van a dar, un chocho, te van a empedar, con una jarra de chinchón, y te van a poner, una inyección, esa fue, y así llegué yo, alcohólicos anónimos, sin buscar, se me atravesó, la oficina integrupal, y leí alcohólicos, dije, este es el antialcólico, de mi cuarto, me metí, y voy a cumplir, 38 años, de 9, y no es la cantidad, edad de año, de veras, en la calidad, de vida, que se adquiere aquí, aquí hay mucha gente, que yo conozco, que he tenido, el gusto, de recibir, el gusto, que he visto, que llegan, peor, o igual que yo, y aquí se compone la gente, si hay alguien, que no sabe, que es esto, yo voy a tratar, de decirle, que es, como funciona, como le he hecho yo, y la maravilla, no le voy a decir, como le haga usted, porque entonces, lo privaría, de desarrollar, la inteligencia, que Dios, nos ha dado, yo creo que aquí, no hay gente idiota, bueno yo creo, no te puedes reír, a veces le cae uno el 20, ¿si? la gente piensa, cuando llega, que es muy difícil, dejar de beber, y yo recuerdo, que la misma gente, en el grupo, los ancianos del grupo, tenían un pánico, de volver a beber, tremendo, y dice ahí, que es muy raro, ver fracasar, es muy raro, ver fracasar, a alguien, que haya seguido, estos principios, los únicos, que no se recuperan, son los locos, o los cínicos, aguas, eh, me decía este amigo, ¿sabe contar? sí señor, pues uno, cuando empezó a agredir, según yo, a sentir, que me estaba agrediendo, dije, ya se enojó el señor, o sea, como papá, ya se enojó yo, porque venía yo acostumbrado, al regaño de mi mamá, ya oyeron mi nombre, ¿no? ¿saben cómo se llamaba mi mamá? Nicolás, sacado, bueno, no, terrible, yo nunca acepté, el nombre de mi mamá, yo le decía, mamá, ponte Amalia, no Nicolás, le decía, es que cuando te bautizaron, no era nombre, era apodo mamá, así, cabrón, ¿sí? entonces ese amigo me dijo, ¿sabe contar? Sí, yo le voy a dar la buena, y usted no vuelve a beber, nunca, solo por hoy, yo dije, pues, ¿qué me irá a decir este hombre? ¿qué nuevo me podrá decir? Si yo estuve con Enrique del Valle, yo estuve en el centro médico, o sea, el rollo, pero quiero decirles, yo nunca, nunca quise dejar de beber, y la gente, que intenta, o que lo forzan, a que deje de beber, se frustra, ni los llantos de mi madre, ni las súplicas de mis hijos, ni la medicina, ni la... no, no se haga pendejo, usted no quería dejar de beber, no había conciencia para dejar de beber, y el grupo, la terapia, esto que estamos realizando, es lo único, que genera conciencia de un problema, primero, el parar de beber, y aquí se para, los alcohólicos anónimos, paramos de beber, no para dejar de beber, sino se para de beber, para estar en disposición, de desarrollar las facultades mentales, y espirituales, con las cuales Dios, nos ha dotado, no crean, que están dejando de beber, a huevo, los sacan de una, un ciclo, y los meten a la abstinencia, y el porcentaje que vuelve a beber, actualmente es muy alto, solamente aquel que es tocado por la gracia de Dios, no vuelve a beber, y la gracia de Dios, se maneja a través de la palabra, dice, al principio era verbo, después palabra, y se convierte en energía, Dios está presente, el libro bíblico dice, escucha la palabra de tu hermano, porque es la palabra de Dios, que escuchen, los que tengan oído, y entonces sucede lo que el lindito, el lindito va montado en su burra, y pregunta, ¿y dónde está mi burra? aquí sucede igual, ¿cómo funciona Alcohólicos Anónimos? y yo recuerdo que los ancianos decían, esto es, como el Alcacelcer, todos saben que cura, pero no saben cómo, no, hoy yo les puedo decir, por qué yo no he bebido, hoy les puedo decir, porque tengo un programa de recuperación, que es el que sustituye, la parte negativa, por la parte positiva, yo creo que eso cualquiera lo entiende, dejar de beber aquí, para mí, es como quitarle la paleta a un bebé, nada más que la gente, por pretextos, a veces dicen, no compañeros, me calles, que es re difícil dejar de beber, ¿qué tiempo tiene? 10 años, pendejo, y no se ha dado cuenta, que no ha bebido, ¿cuál es lo difícil? vean, vean cómo se deja de beber, cruzado de brazos, sentadito, tomando té, café, fumando su tabaco, poniendo atención, los que conocen de esta dinámica, dicen que este programa, puede aplicarse, a los, sidosos, ¿cuál es el mejor remedio, para el sida? la abstinencia, así es, aquí nos va, va a tener que ver, por los primeros momentos, abstinencia, ¿cuántos son los primeros momentos? puede ser 20 años, 10 años, 30 años, dice la dinámica, de los alcohólicos anónimos, esto se maneja, a través de una bonita, autosugestión, que crece, y se convierte en fe, y cuando la fe crece, del tamaño de una semilla, de mostaza, vean, mueve montaña, Dios toque el corazón, del hombre, ¿dónde está la dificultad? usted escuche sus reuniones, ponga atención, siéntese hasta adelante, ponga mente receptiva, con sentido de investigación, no volquíe para atrás, no se ponga a platicar, porque entonces, pierde lo terapéutico esto, esto, es lo único, que yo conozco, y, he investigado, es lo único, que fija la mente, de un neurótico, o sea, es lo único, que interesa, causa un interés, ¿por qué? por lo que yo estoy diciendo, no, por la variedad, de experiencias, de cada uno, de nosotros, y que eso, se convierte en sabiduría, yo pensaba, yo decía, yo quiero ser un hombre sabio, sin ustedes, yo no soy sabio, porque los que tienen la experiencia, son ustedes, es más sabio, el que escucha, que el que habla, o sea, son preceptos, universales, Daniel Nolasco, el obispo, dice, que esta es una traducción, psicológica, del libro bíblico, practíquelo, a la manera, de Bill W, ahorita, seguimos, este hombre, cuando me dice, que me va a dar la buena, para que yo no vuelva a beber, nunca, solo por hoy, me dice, ¿sabe contar? sí señor, fíjese bien, no se tome la primera, no hay primera, no hay segunda, no hay tercera, no hay cuarta, no hay quinta, no hay borrachera, no hay cruda, y mañana regresa a usted, y se vuelve a sentar ahí, pues es una práctica, tan simple, y tan sencilla, que como cuando, Cristóbal Colón, le dijo, le dijo al, al rey, señor, acabo de descubrir, tierras nuevas, y el comandante, Bobadilla, le dijo, está mintiendo el hombre, entonces, Cristóbal Colón, le dijo, usted cree, estaban en una mesa larga, usted cree, que estoy diciendo mentiras, sí, yo no lo creo, dice, a ver, pare un huevo, ya tienen al pendejo, Bobadilla, queriendo parar el huevo, pues, paren un huevo, en una mesa, como esta lisa, no se para, pero Cristóbal Colón, agarró el huevo, lo plantó, y lo dejó parado, entonces, Bobadilla, le dijo, ah, qué chiste, pero usted no lo hizo, pendejo, hoy, yo diría lo mismo, lo más sencillo, que he encontrado, en mi vida, y en mi experiencia, pero se necesita, un requisito, hay que traer el boleto, hay que tocar fondo, ¿sí? pero también, puede ser preventivo, dice Bill Doble, y decía este amigo, entre broma, risa, los que vuelven a beber, no es que sean deshonestos, son pendejos, para contar, ay, güey, ¿saben contar? no se tome la primera, no hay primera, no hay segunda, no hay tercera, no hay cuarta, no hay quinta, no hay borrachera, no hay cruda, y mañana regresa, y se vuelve a sentar aquí, y yo voy a cumplir 38 años, de sentarme todos los días, en una silla, escuchando, una reunión, del Corpo San Luis, poniendo atención, porque en esa atención, viene la gracia de Dios, por eso les digo, no porque estén platicando, no me vale más el que platiquen o no platiquen, la palabra dicha y escuchada, es el único vehículo, que llega a la conciencia del hombre, y la despierta, toda esta semana, o todo este evento, yo les recomiendo que vengan, va a subir uno, va a subir otro, va a subir otro, va a subir otro, alguien le va a mentar la madre a Dios, otro no va a estar de acuerdo, con que le miente la madre a Dios, va a decir que esto, lo otro, o sea, toda esa variación, está permitido aquí, porque la palabra dicha y escuchada, está en el aire, pero Dios conoce su necesidad, y Dios va a penetrar su gracia, no hay ser humano, que tenga toda la capacidad, y facultad de llevarse, todo lo que aquí se dice, no hay, nada más se va a usted a llevar, si pone atención, lo que usted necesita, lo que le va a subsidiar, Dios, porque yo soy un desahuciado, yo soy un hombre, que hace 38 años, debería de estar muerto, y sin embargo, gracias a ustedes, a los seres humanos, aquella gente, que me recibió, que la mayoría, ya no está, yo no he bebido, ni pienso beber, ni está en el plan, de mi vida beber, ¿por qué? porque todo lo que yo he vivido, desde el primer día que llegué, ha sido una vida diferente, ha sido una vida de calidad, sin saber, inconscientemente, yo desde los seis meses, ando compartiendo, yo no estoy de acuerdo, con mucha gente, y eso es lo que funciona, porque si fueras tú, una iglesia, yo sería el pastor, y ustedes tendrán que hacer, a huevo lo que yo digo, imagínense, si yo estoy equivocado, no, dice Bill W, nosotros los que estamos, en Alcohólicos Anónimos, somos los responsables, del buen patrocinio, que se le da a la gente, que está llegando, nada más, gracias, son bien amorosos, estos minutos, bueno, ahora si vamos con el tema, ¿cuál es el tema? el otro día, vi un grupo, y me dice un cuate, cuando bajé, me habló del tema, este pendejo, le digo, tú tampoco sabías el tema, vamos a remontarnos, a 1845, ¿qué les parece? vamos a vivir esa vida, sí, y luego nos actualizamos, sí, porque si no, no sabemos, qué estamos haciendo aquí, de dónde venimos, qué es esto, y hay tanta pinche ignorancia, nada, de veras, perdón por lo de pinche, ¿sí? 1845, los grupos washingtonianos, el primer ejercicio del ser humano, para emprender una campaña, de abstinencia, ya no tenía nada, no sabían cómo, hasta 1935, alguien se salvó, en 1934, perdón, ¿sí? Pero antes de 1934, de diciembre de 1934, todos los borrachos, nos moríamos, o bien, amarrados, o confinados, en un manicomio, o yo diría, atropellados por un caballo, ¿sí? O matando gente, o en la locura, no había ninguna solución, y estos grupos, grupos washingtonianos, empiezan a hacer sus pininos, reuniendo gente, es el primer ejercicio, que el ser humano, busca para dejar de beber, y logra por ahí, reunir a cientos de gente, pero se llamaban abstemios, obvio no había, no había los elementos, fracasan, todos vuelven a beber, y seguro que muchos se murieron, por ahí en Nueva York, había unos grupos, 1920 y tantos, antes del 30, llamados grupos Oxford, grupos evangélicos, que es de donde es derivado, alcohólicos anónimos, de los grupos Oxford, grupos 100% evangélicos, Bill W, asiste por ahí, lo llevan, el doctor Bob, también lo llevan, pero lo más maravilloso, en este inter, es en un consultorio, en el consultorio, del doctor, Carlos Jung, un psiquiatra, había sido alumno, alumno de Freud, Freud maneja todo, a través del sexo, y Carpio no está muy de acuerdo, y dice que tiene que haber, principios espirituales, para que el hombre desarrolle, la facultad espiritual, él sabía, perfectamente bien, que todos los seres humanos, somos, ente espiritual, o sea, somos de origen divino, Dios no hace chingaderas, y Dios los hizo a ustedes, y Dios me hizo a mí, entonces, ese espíritu, cuando uno nace, llega a la vida, y es ese aliento divino, que todos llevamos, entonces, este hombre, empieza a estudiar, esa parte, y por ahí, aparece un hombre, en tratamiento, que era hijo, de un juez, del estado de Nueva York, y le pregunta, doctor, ¿por qué yo no puedo beber? dice, gente alcohólica, como usted, solamente a través, de una experiencia espiritual, después, este señor, Karyun, se cartea, con el doctor, le manda a preguntar, por Roland Hassan, era su nombre, de este señor, que le mande, la experiencia, de Roland, y el doctor, le dice, que no, que para alcohólicos, de ese tipo, no hay solución, recuerde, que alcohol, en latín, quiere decir, espíritu, pruebe, espíritu, contra espíritu, esa fue la contestación, pero, Bill W, tenía un amigo, en común, Evi, que es el que le pasa, el mensaje, Evi, andaba abriago, estaba desahuciado, tiene un problema, lo mandan a corte, y el papá, de Roland H, le toca como juez, para sentenciarlo, y la sentencia, era, confinarlo, a un manicón, Roland H, se entera, y le pide a su papá, que se lo preste, que se lo deje, y que él se va a encargar, de ayudarlo, y lo lleva, a los grupos Oxford, he ahí, el eslabón, Evi deja de beber, muere borracho, obviamente, pero, un día, Bill W, en su departamento, breago, hasta más no poder, suena el teléfono, y era su amigo, Evi, me imagino, que le contestó, vente para acá, vamos a seguir, la fiesta, como estás, que milagro, el rollo, cuando un borracho, recibe, una llamada, y es de un amigo, o un compañero, de alcohol, le da gusto, llega Evi, toca, abre la puerta, Bill W, y se encuentra, con un hombre, bien vestido, limpio, y con un grillo, diferente, en los ojos, pásale, te sirvo una, y Evi le dice, gracias, no bebo, Bill W, le pregunta, ¿por qué no bebes? Tengo religión, y esa frase, se le impregna a Bill W, hasta la médula, de los huevos, se va Evi, Bill W, vuelve a caer, al sanatorio, que todos sabemos, los que conocemos de esto, es tratado, por el doctor, Duncan Silvo, si, William Duncan Silvo, el chaparrito, canoso, amigo de los borrachos, dice Bill, lo vuelven a internar, lo estaban tratando, con belladón, a Bill W, imagínense, todos los experimentos, que hicieron, con el pobre hombre, y en una semana, de diciembre, del año, de 1934, en una noche, Bill W, tiene, un delirio, tiene un delirio, que rebasa, la locura, dice, que siente un aire, como espíritu, y él se, termina, hincado, diciendo, este es del Dios, del que habla, tanto pedimento, tanta oración, que se la manifiesta Dios, ahí deja de beber, dice, dicen que cuando, el doctor, dice que hay gente, que también deja de beber, de esa manera, cuando tiene una conversión, como la conversión, de los santos, cuando, es tocado, por la gracia de Dios, y dice por ahí, Dios, elige a sus siervos, desde antes, de la sed, y Bill W, un siervo de Dios, deja de beber, sale del hospital, es cuando se va, al, al, al hotel, Mike Blower, tiene contacto, con Enlita Siverling, que le presenta, al doctor, dice por ahí, que era una, una tarde, cuando conoce, al doctor, era un día, de las madres, en Estados Unidos, no es el 10 de mayo, varía, el calendario, conoce, al doctor, Bob, el doctor, le propone, Bill W, una plática, y el doctor, le dice, que le dedica, 10 minutos, creo que todos, sabemos, la experiencia, que dura horas, por primer vez, dos alcohólicos, no hablan, de alcohol, hablan, del resultado, de haber bebido, y Bill W, le ofrece, una cerveza, al doctor, entonces, el doctor, Bob, después, dice, que, por primera vez, alguien, le ha entendido, y esa es la cadena, llega el tercer, alcohólico, en recuperación, empieza la recuperación, en el estado, de Nueva York, luego, en más estados, llega aquí, en México, yo tengo, una experiencia, de un tío solitario, que, en Michoacán, todos decían, que era, era testigo, de Jehová, decían, José Ruiz, ya cambió, de religión, después, tuve la oportunidad, de platicar, con este tío, cuando yo tenía, un año, el grupo, él inició, el grupo, de la piedad, cuando yo, lo llevé, al grupo, donde asisto, me dijo, sabes, que sobrino, esta gente, si sabe, de alcohólicos, maduro, porque, la intención, de los primeros, alcohólicos, como primer, objetivo, era, dejar de beber, dejar de beber, y pasaban, los años, y tenían, la idea, todavía, de que podían beber, o sea, miedo, como en la religión, o te portas bien, o Dios, te va a castigar, puede, y no, si usted lee, el plan, de recuperación, verá, que es un programa, que yo tengo, que aplicar, no para no, volver a beber, para desarrollar, las facultades, espirituales, y mentales, que me tienen, lejos, de la idea, y eso, me va a permitir, que la gracia, de Dios, que yo, se ha tocado, por la gracia, de Dios, imagínense, yo conocí, gente, con, cuando yo llego, con 15, con 20 años, que llegaban, así al grupo, ando mal, cabrón, usted cuando ha andado, bien, si su estado, natural, es andar mal, saben, cuál es el riesgo, de que alguien, ande mal, de que se vuelva, adicto, andar mal, y después, siempre anda mal, y como que, si no anda mal, algo le falta, si, y no, cambia tu manera, de pensar, y cambiará, tu manera, de vivir, el que no, cambia la manera, de pensar, vive como piensa, de la chingada, esto se maneja, a través, de una bonita, autosugestión, que crece, y se convierte, en fe, y cuando la fe, crece, del tamaño, de una semilla, de mostaza, mueve montaña, tiene una respuesta, se habla de Dios, porque es lo único, que nos saca de beber, no soy yo, el que dejó de beber, que se entienda, dice Daniel Nolasco, hay que estar, abajo de la lluvia, para mojarse, hay que estar, y provocar la vida, para estar aquí, y recibir su gracia, cuál es la dificultad, dice el paso, número dos, que Dios, podría devolvernos, el sano juicio, y por qué podría, porque si usted, no viene, no hay sano juicio, si usted, asiste, todos los días, a su reunión, y se oye, muy pesado, para un alcohólico, todos los días, solo, por hoy, cuando uno, empieza, a conocer, que es el solo, por hoy, un día a la vez, no sé si haya señoras, de Alanón, ellas son sabias, para vivir, el solo, por hoy, no tienen otra cosa, duerme, con el enemigo, más dicen, pues solo por hoy, aguanta este cabrón, porque el hecho, fíjense, las señoras, de Alanón, le ruegan a Dios, antes de llegar, Alanón, que su marido, su monigote, deje de beber, Dios se lo conceda, se los concede, y luego, las que están chingando, son ellas, ¿deje alguien por ahí, dejar de beber, es sobriedad, perdón, dejar de beber, es abstinencia, pero dejar de joder, es sobriedad, yo dejo de beber, ya les platiqué, pero así, así, una maravilla, una, yo, y ni me espanté, de que yo no bebía, o el rollo, no, un día encontré, iba yo, tenía yo como, cuatro meses, iba a comer, a un restaurante, que está en el centro, que se llama Rosalía, y tiene unos descansos, yo iba subiendo, y era yo líder del grupo, a los cuatro meses, imagínense la pinche locura, ya daba conferencias, en los paneles, de la universidad, pues no, 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 la locura aparece, dice ahí, y la locura retorna, cuando uno para de beber, pero también quiero decirles, en mi experiencia, que cuando yo paro de beber, es cuando aparece, verdaderamente la enfermedad, es cuando verdaderamente, me doy cuenta, con quien me fui a casar, casando, es cuando me doy cuenta, verdaderamente, que hago, y que no hago, y yo no sabía, nada, yo nunca había trabajado, siempre había sido, dependiente de mi mamá, dependiente de mi mujer, de alguna forma, por eso les digo, entre más dependencia, más resentimiento, yo le pedí a Dios, que se muriera mi mamá, decían, ojalá y se muera, esta pinche vieja, y me deje beber, y vivir a gusto, porque yo soy, el único hijo, en ese momento, no tuve otro hermano, y ella cuidándome, la bragueta, y ya te metís con el, y ella, ay mamá, escójame la sustechina, puta, o sea, que horrible, la ignorancia, o sea, ella decía, que me amaba, pero que chinga, me paraba, o sea, y yo bebía, por ponerle la madre a ella, o sea, yo bebí conscientemente, yo no me puedo hacer víctima, como mucha gente, que dice, yo fui víctima del alcohol, usted es un hijo, de su pinche madre, pinche borracho banquetero, ay, es que yo he sufrido, mucho, mamá, no chingue, pregúntale a su mamá, pregúntale a su esposa, a sus hijas, pinche borracho, qué va a sufrir, yo agarraba la peda, y me valía madre, me gastaba todo lo que tenía, un día le preguntaron a mi mujer, oye, porque mi mujer fue a la nona, por 35 años, en paz, descansa, en agosto, cumple tres años de muerte, le preguntaban, Margarita, y Enrique ponció, mucho, una nalga de un lado, y otra de un, y una copa del otro, sufre y sufre mi viejo, o sea, ella supo, ella supo todo, ella, ella no se fue con la idea, de que yo le engañé, ella se dio cuenta, un día, yo llegué a la casa, la mesa es grande, la de la casa, encontré a mis cinco hijos, y a mis cuatro hijas, puta, cuando entro, qué bonita familia, no es mi casa, yo ya me voy, ni de la madre, y apechugó la señora, funciona la nona, funciona, bueno, funciona la gente, que no maneja esas, peyorativos, ay amiguita, qué bueno que venís, es la nueva, como que es la pendeja, de por sí, pobre señora, llegan todas madreadas, con una cara así, de sufridas, abnegadas, cara de guadalupano, y pendeja, mi viejo, mi viejo, o sea, el alcohólico, trae la obsesión de beber, y la señora de Lanón, trae la obsesión, de sacar de beber, a este pendejo, dicen ahí en Lanón, dicen que, parecen dos, caballos de cheno, no ven más que, mi viejo, mi viejo, mi viejo, parece que traen un taque, de oxígeno aquí, mi viejo, mi viejo, y hay locas, que dicen, y este güey, lo saco de beber, de la pela, primero se mueren, y luego cambian, pinche abordaje, pero es parte, la ignorancia, y luego traen otro rollo, hay la madrina, y hay la madrina, está más jodida la madrina, a veces, pero es válido, se los digo porque yo tuve contacto, con todo ese rollo, y recibí muchas señoras, y luego un día, un día me invitaron, un grupo de Lanón, y les dije que yo, le pedí a Dios, un día fui a la villa, y me enqué, ante la Virgen de Guadalupe, y le pedí a la Virgencita, si era milagrosa, que matara a mi mamá, no me volvieron invitando, señora, yo no estoy güey tan loco, entonces imagínense, la experiencia que se ha vivido, yo nunca he estado quieto, nunca he estado quieto, dejo de beber, yo veo el grupo, veo a la gente, a los viejos, y pues uno no sabe, y es normal la etapa, miren, cuando uno llega, es como los michoacanos, ladinos, llega uno todo madreado, buenas noches, ha habido grupos que saludan, al que está hablando aquí, o sea, tratan de aparentarse de educados, para que vean que no es alcohólico, no, no, el otro día estaba yo en un grupo, y entró un compañero, y empezó a saludar a todos, y vino y me saludó, y lo detuve, y le digo, ya sientes hijo de su pinche madre, no me interrumpa la julta, pero es parte, los educan así, aquí los educan bien, ningún cabrón se puede parar, los dejo de beber, yo cuando llegué al grupo, debía un millón de pesos, se pueden imaginar, nunca en mi vida lo he visto, junto cabrón, antes de llegar, al grupo, yo llego en enero, y en septiembre, 11, 12, por ahí, yo ingreso a la penitenciaría, del Distrito Federal, obviamente, Briago, averío, como 5, 6 carros ahí, en Tlalpan, iba hasta el pool, yo tenía como 20 días, bebiendo, y me consiguen, y pues ya saben, el alcohólico, tiene una suerte, fíjense, el alcohólico siempre dice, el alcohólico, tiene una suerte, y leí algo por allá, y dice, que quien maneja, la buena y la mala suerte, la maneja como pretexto, para cubrir, todas sus incapacidades, o sea, es pendejo, el que habla de la buena, y la mala suerte, no más que, para protegerse, buena suerte, y creo que si es cierto, lo digo por mí, bueno, porque ir malo podría decir, si no conozco a nadie aquí, ¿no? Entonces, dejo de beber, yo tengo un padrino, y a los dos meses, me voy de ese grupo, o sea, porque yo pensé, que la gente, no era de mi calidad, o sea, yo no entendía, obviamente, ni sabía que era esto, ni cómo se manejaba, y por ahí, un amiguito, un padrino, que me padroteó, como tres años, la comida diaria, hasta que un día, mi mamá me dijo, oye, que este cabrón, no tiene casa, o no trabaja, y yo dije, ah, chingue, pero, decía mi madre, el alcohólico, no es malo, nada más, que tiene un corazón, de pollo, y si es cierto, ¿sí? Entonces, me di cuenta, que este amigo, pues de alguna forma, me cobró, pues el apadrinaje, como es muy común, ojalá ya las compañeras, no les cobre, ¿sí? El apadrinaje, porque se da de repente, en un grupo, el otro día, me platicó una hijada, me dice, ¿qué quiere padrino? El primer padrino que tuve, cuando cumplió un año, me dijo, ¿sabes qué, hijada? Aquí, la autonomía de este grupo, es que al padrino, cuando cumple un año, o el año que sea, le regalen una cosita de oro, y si hay padrino, yo nomás tenía la de bautizo, y que se la doy, y le dije, pues si quiere otra cosa, padrino, también se la doy, y que se la doy, y el pendejo se enculó, y se fue a beber, imagínense nada más, que endeble, entonces por ahí, este hombre me dice, ese mi Quique, lo voy a llevar a un grupo, donde la gente es diferente, y me llevan al grupo, en el cual estoy todavía, entro, una alfombra, un candil, enorme, dos candiles, puta, y me siento, me di cuenta que estaba complicado, me siento hasta atrás, y sube un gordo, con un encendedor, yo desde atrás lo estaba viendo, un tupón de oro, una boquilla de oro, un traje, de casi mil inglés, les digo que conozco, porque mi padre fue sasta, de casi mil inglés, ahorita se van a preguntar, dijo que no conocía a su papá, mi mamá se juntó con un hombre, y ese hombre me dio su nombre, me enseñó a trabajar, y cuando murió mi mamá y él, me di cuenta que quería más a este hombre, que a mi mamá, o sea, aquí no se puede mandar, las actitudes, es todo, y este hombre daba la vida por mí, de veras, yo lo tengo en grasa, empiezo a ver a este hombre, y empiezo a ver la línea de terapia, payaso, pero como que decía algo que yo no tenía, seguí yendo al grupo, un día subo, empiezo a aplicar la terapia, que me habían enseñado en tan poco tiempo, porque fui buen alumno, y yo me daba cuenta, que la gente reacciona, o sea, brinca, si ustedes están aquí, automáticamente se ven las caras de la gente, pero se ve como se manejan las emociones, como onditas así, las caras diferentes, la actitud, pero eso sí, todos los sobrios, con el brillo de los ojos, diferentes, la gente tranquila, la gente neurótica, hay gente que, alcohólicos, que estamos sentados, cruzamos la pierna, y estamos moviendo así, les digo, ábranla, porque este güey va a volar, ni aquí se puede estar en paz, todas las situaciones, la hora y media, o el tiempo que sea, ya verdad, todavía, a ver coordinadores, a qué horas termina esto, a qué hora, faltan 10, bueno otros 10, y 10 son 20, total, subo, y este amigo, cuando baja, cuando yo bajo, me entrego un folleto, y me dice, mire amiguito, esta terapia, está bueno para el grupo fulano, futano, mangane, aquí, se lee, si no la conciencia, le pone sus zapatillas de ballet, y a chingar a su madre, tenía yo poquito tiempo, no sabía cómo era esto, lo anduve cargando un mes, soñé matarlo, soñé hacerlo cachitos, así, y echarlo al excusado, dije, hijo de su pinche madre, o sea, yo por oídas había, oído, que aquí nadie mandaba, que nadie corría, nadie, o sea, el rollo, ¿no?, que se dice, y que voy con otro cuate, yo no sabía que era su enemigo, y que le digo, fíjate, en el grupo, sí, fulano, sí, no, cabrón, ponte a leer tradiciones, y con eso lo corres, hijo de su pinche madre, ¿saben ustedes, lo que es empezar a leer, con obsesión, yo soy obsesivo, quiero darles este dato, el psiquiatra al último me dijo, usted tiene rasgos paranoicos, esquizofrénicos, psicóticos, usted es un psicópata, usted nunca va a dejar de beber, Enrique, le regreso, sus 500 pesos, lo único que se le olvidó a este hombre, fueron dos cosas, nunca me dijo, que yo soy un ser humano, que nace con una obsesión, y una compulsión, o sea, de nacimiento, yo soy obsesivo, y compulsivo, para el alcohol, para la comida, para el sexo, para el dinero, menos para el trabajo, y otra cosa, que la enfermedad que yo tengo, no puede ser remediada, por el ser humano, échense ese trompa luña, se lo saben, ellos no saben, no manejan la concepción del doctor Roland Hatch, que Bill W la adopta, empieza a poner ejercicios, se le mueren un chingo de borrachos, porque así son los experimentos, los experimentos, estos jóvenes son experimentos, son como los conejillos de indias, se les van a morir unos 20 o 15, aguas eh, el que no se agarra, se lo carga la chingada, no, yo no los quiero piñar, y les voy a decir, sean buenos, no, chinguen a su madre, pórtense como quieran, cabrón, si les gusta el sexo, denle fuego, si les gusta robar, roben, si les gusta lo que les guste, porque solamente así, tocando un fondo, reacciona uno, ay con consejitos, mira tu mamá, se va, que chinga su madre, no, mira, que chinga su madre, o sea, ese soy yo, o sea, un individuo que no le gusta la autoridad, para ni madre, que rechaza todo, pues por eso dice Dios, ni madre, decía mi abuela Ramona, a Dios no lo metas en tus punterías, y si es cierto, es que primeramente, no, y hubo un momento aquí, en que yo pude decidir, además, como les digo, gente pensante, ni modo que no sepa, es alcohol, y si usted se toma un trago, se lo carga la chingada, es marihuana, es droga, lo que sea, y si usted se pega, usted es compulsivo, yo cuando tengo una relación con una persona, soy así, pruebo la primera, y sigo, chinga, chinga, hasta que me atasco, y soy endeble, me gusta el aroma, si saben que el aroma, es lo que se encula a uno, o sea, eso, si, ese aroma de mujer, ese perfume de mujer, se penetra hasta aquí, para los obsesivos, y compulsivos como yo, déjala, déjala madre, no, o sea, yo soy compulsivo, y cuando llego aquí, aprovecho ser compulsivo, yo soy un alcohólico, y si me hacen así, me gusta, y ahí me clavo, entonces, yo llego a alcohólicos anónimos, me hicieron así, y aquí estoy, igual que usted, no más que usted, no sabe explicar por qué, y dice, chinga, ¿y por qué regreso? Porque hay que ser muy pentejo, para no entender, que es mejor estar sin beber, en una reunión como esta, cultivándose, tratando de desarrollar, la capacidad mental, y la capacidad espiritual, y la capacidad espiritual, tiene mejores resultados, para un obsesivo, y compulsivo, es lo único, los pasos, no son otra cosa, más que el reporte interior, lo que está sucediendo, en mi vida, o sea, los pasos, suenan egoístas, para acá, para acá, para acá, sí, pero uno cree, que los pasos, son para que los vea la gente, y no es cierto, o sea, tanta ignorancia, que dice uno, voy en el cuarto paso, y voy en el quinto paso, y voy en el, esa gente, que habla así, apenas está aprendiendo, no, denme la experiencia, cómo le hizo, cuál fue la situación, y cuál es el resultado, la capacidad, que yo he tenido, en Alcohólicos Anónimos, ha sido una, tener la capacidad, de decisión, el éxito, en mi vida, ha sido eso, la decisión, no tibio, dice por ahí, Dios, abordece a los tibios, entonces, hay que decidirse, ahorita, seguro, que mucha gente está, seré, no seré, no seré, mi amor, decía mi padrino, ni modo, que usted en la mañana, se pare, se vea al espejo, y diga, seré hombre, o seré mujer, así, seré alcohólico, o no seré alcohólico, no, yo creo que no soy, yo le decía a mi padrino, soy como un cuarto, de alcohólico, soy como tres, dice usted, medio, 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 pendejo, cabrón, no se puede ser medio, o es, o no es, por eso le decía, quizá haya gente neurótica, gente con las mismas, características, que el alcohólico, porque yo tengo la experiencia, con la hija menor, que tiene toda la sintomatología, de alcohólico, pero no bebe, o sea, ella y yo estamos igual, yo si bebí, pero ella no tuvo necesidad, de beber, para tener los rasgos paranoicos, esquizofrénicos, psicóticos, tener un coeficiente mental elevado, y cuando le baja la regla, tiene una disasociación mental, y tiene ataques de esquizofrenia, yo para la esquizofrenia, le hallo, cuando sube alguien aquí, y empieza con sus fantasías, digo, ese güey, ese güey es esquizofrénico, y por eso, la opinión del médico, habla de eso, no crean que está nada más, porque sí, como opinión, en qué lugar está usted, como esquizofrénico, como paranoico, como psicótico, se necesita estudiar un poquito, y darme cuenta, las situaciones que yo no les puedo decir, ustedes son, ni tampoco en el grupo, está alguien ahí en la puerta, esperando que entre uno, le haga el tacto, este sí es, este no es, este sí es, este no, imagínense, qué joda para el dedo, no, le regalamos la idea, le regalamos la idea, déjela procesar, métala, y ejecútela, es un ejemplo muy burdo, decía mi padrino, es que usted es tan débil mental, que ni está crudo, encuentra un cuate en la calle, y le dice, vamos a chingarnos una, le regala la idea, la procesa, la deja entrar, y le dice, ya vas, y usted se chinga tres meses bebiendo, y usted no iba a beber, el alcohólico bebe en contra de su voluntad, inconsciente, es un problema de ignorancia, de inconsciencia, de desconocimiento, y es un problema de tipo cultural, o sea, todos tenemos una historia, por eso se parece al abuelo, igual debería, no es hereditaria, esta enfermedad, en mi experiencia, se puede, venir con una, predisposición, emocional, nada más, y como me quedan tres minutos, con esto termino, les voy a platicar, una parábola, para gente, altamente recuperada, ¿qué risa le da mi amiga? Cuando digo gente altamente recuperada, es que no va a haber repetición, si la pescó, la pescó, si no, ya se chingó, dice que son dos pececillos, en el fondo del mar, dos pequeños peces, cuando de repente, baja un pez, de esos gordos, recuperados, echando burbujitas, y se les queda viendo, y les pregunta, ¿qué tal es el agua? Y se va, y los dos pececillos, se queda viendo uno al otro, ignorante, y se pregunta uno al otro, oye, ¿y qué es el agua? El pez nace, vive y muere en el agua, y jamás supo, lo que es el agua, el ser humano, nace, vive, y muere en la fe, y se pregunta, oye, ¿y qué es la fe? ¿Quieren saber lo que es la fe? Esto, esto, esto es un acto de fe, el principio de la fe, reza y dice, que cuando alguien, o algunas personas, se reúnan por voluntad propia, ese es, el principio de la fe, ir, salir y pregonar, lo que habéis visto, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos caminan, y los alcohólicos, y drogadictos, dejamos de consumir, la palabra, mil, agro, etimológicamente, quiere decir, uno, uno, de mil, yo soy, un, mil, agro, muchas gracias. Aplausos Aplausos ¡Gracias!